¿Qué tal querida audiencia de TV Libertad? El día de hoy nos encontramos en el municipio de Silao de la Victoria para preguntarle a los habitantes qué piensan sobre lo que se ha dicho en estos días que las vacunas van a influir para el voto de Morena si la gente de Silao de verdad lo cree o no acompáñenos a descubrirlo ¿Usted cree que esta vacuna va a influir para que la gente le regale el voto a Morena? ¿Cómo se dice por ahí? No, pues yo digo que no No, porque nadie quería a Morena No creo que la gente se deje engañar por esa cosa de la inyección Si vamos a beneficiar a Morena porque la están trabajando bien Sí, debe ser un derecho sin fines electorales Me dijeron que las vacunas eran necesarias yo como entrado en edad cumplí yo como ciudadano voy a cumplir con mi deber de votar y se cree y se dice que el voto es secreto así es que hasta ahí le dejamos Están muy acomodadas para el tiempo de elecciones y ahorita que ya está el domingo próximo las elecciones están acomodaditas a que ya están creo que vacunando hasta los de 40 y entonces quiere decir que agilizaron para esta fecha yo lo veo yo lo veo un plan con Maña ¿Usted cree que entonces si va a influir para las personas? Sí, muchas personas se van ahí O hay más, muchas personas piensan que nos la están regalando cuando sabemos que no es regalo es una aportación de nuestras mismas impuestas ¿Y para que si va a influir? Pues ojalá que sí ¿Para que sí? ¿Entonces tú crees que si influye? Sí ¿Si va a influir? Yo creo que sí, si es todo parejo pues sí, sí influye ¿Para qué? ¿Para que se le regale el voto o para qué? No, para que la... ¿Para el voto no? Como para que la gente confie No, no creo que vaya a influir en algo Pues yo digo que sí debe de influir porque todo lo necesitamos en la comunidad Supuestamente es para ayudar al pueblo Tienen que darlas, sí, las dando porque no es justo que unos sí les den y a otros no y debe ser parejo de todo Sabía yo primeramente Dios que hacían las votaciones Yo voy a votar por Moreno Pues no nomás por las vacunas Yo ya uno de grande, ya uno lo que quiere es que le den una ayuda cuando menos cada dos meses Cada dos meses Porque uno, pues sí, ya llega a una edad y pues pa' No, ya no es lo mismo No, no, no De las vacunas y todo eso Es mundial, ¿me entiende? Es mundial O sea que eso no se mete, yo creo que para mí no se meten eso en los votos Como pudieron darse cuenta, el 60% de los habitantes dicen que las vacunas iban a influir para el próximo voto en las elecciones a favor de Morena Mientras que el 40% dice que esto no va a influir en las próximas elecciones porque la gente tiene su propio criterio y su decisión para respecto al voto Así las cosas en el municipio de Silabra de la Victoria Para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de David Hurtado Informó Mariana Zarate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!